Buenos días, chicos. Bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos una semana más. Que sea una semana bien bendecida y que trabajemos como debemos trabajar. Vamos en este momento a continuar con nuestro texto. Saque, por favor, el texto. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Algo que tengamos que acotar? ¿Algo que tengamos que hacer? Por favor, ayuden, colaboren. No. Listo. Entonces, no se olviden, por favor, las personas que están para la casa abierta, no se olviden de conectarse hoy a las 12 y 50 con el link de ustedes. Listo, chicos. Nos vemos 12 y 50. Chao, chao. Que Dios te les bendiga. Nos vemos a las 12 y 50.